En este vídeo únicamente hablaré de una sola forma para cada libro, porque sin este vídeo se hace larguísimo, pero si por lo que os habéis entregado ya un libro a cualquiera de estos dos, dejádmelo en los comentarios y os intentaré responder con otras formas que existen para conseguir este libro en específico con el cual tenéis ese problema. Sin más, vamos a comenzar con este vídeo y cómo conseguir los 5 libros con cada forma respectiva. Y comenzamos con el libro Hágase la Luz. Es el más sencillo porque está literalmente en la casa de Mirdin. Te diriges hacia aquí, subes las escaleras y verás que justo a la izquierda hay una biblioteca y en la mesa, justo al fondo, está este libro. Pero es importante que Mirdin no te vea cogiendo este libro, ya que si no te va a querer matar. Lo que haces para esto es cogerte a Mirdin y te lo llevas hacia la ciudad. Lo sueltas por ahí y te vuelves corriendo hacia la casa. Latinos que escuchen este vídeo, por favor, no os toméis esta frase piedra letra. O también puedes hacer otra cosa y es directamente cogerlo, pero Mirdin cuando te quiera matar lo que haces es dirigirte hacia un banco o lo que sea, descansas y después vuelves. Y cuando vuelvas pues ya directamente a Mirdin se le pasa el enfado o lo que sea y pues te deja continuar, ¿vale? No te hace nada, sin más. Y ahora toca Sondros Caídos. Para esto salimos del puesto fronterizo hacia arriba, por este camino. Y de aquí hacia la derecha, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y tomas el desvío este hacia arriba. Y por aquí te encontrarás a Oscar, que es un tipo que está siendo atacado. Lo defiendes y él te va a iniciar una misión secundaria en cuanto termines de pelear. Y básicamente, esta misión secundaria te lleva literalmente hacia el libro. Acabas en una sala en este castillo delante del libro y básicamente lo coges, te lo llevas y otro menos para tu colección. Y continuamos con el libro Ais Terrestre. Para este, únicamente hay que dirigirse hacia Bergwood, justo aquí, y hay que dirigirse hacia ese anciano bibliotecario que rescatamos en la misión principal que se encontraba encarcelado. No sé si os acordáis que básicamente se encuentra justo aquí, ¿vale? Encontramos esta biblioteca y se queda justo ahí ya de por vida. Tú aquí lo que haces es hablar con ese anciano y te da este libro y ya está. No tienes que hacer nada más. Y seguimos para Bingo con escudo pulminoso. Para conseguir este otro hay que tomar el carruaje directamente desde aquí, este, para dirigirnos hacia Melve, hacia aquí. Una vez que lleguemos a Melve, literalmente vas a encontrar por aquí por la entrada un comerciante que se mueve y básicamente este te vende este libro por 5.000 monedas. Lo compras y otro menos. Y para finalizar y terminar cantando Bingo, aquí os traigo el último, aunque este puede que venga en formato doble. No sé si pasa siempre o me pasó a mí, pero me encontré dos libros en este último. Así que si te pasa a ti también, pues quizás es para todo o quizás tuve suerte, no lo sé. Sin más, para esto te diriges hacia Melve y de aquí te diriges hacia aquí arriba, hacia esta cueva de la cascada. Esta cueva es literalmente una fiesta y ya entenderéis por qué. Entras por aquí y tenemos varias plantas, ¿vale? Plantas, bajos, es una fiesta esto. Te diriges por aquí hacia adentro, entras aquí, continúas por aquí, aquí hay una bajada, te tiras por aquí, continúas, vas por aquí. Recomiendo que veas esta sala, pero sigues por aquí y después desde aquí subes a la segunda planta. Y de aquí te diriges un poco más hacia adentro, después hacia aquí y aquí verás una sala en la cual hay un cofre justo en el medio. Lo abres tranquilamente y ya puedes cantar bingo. Sin más, dejate un like, comenta, suscríbete y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.